César, ¿qué tenemos hoy en Hienda Deportiva? Hoy en Hienda Deportiva tenemos NFL en patines. Su segmento favorito donde repartimos todas las noticias más importantes de la NFL para este Week 2, preparándonos para el Week 3. ¿Qué más tenemos? Después de eso tenemos su segmento favorito, el Minuto Fantasioso. Minuto Fantasioso. Minuto Fantasioso donde discutimos todos los jugadores que usted no sabe, pero están ahí dentro de su liga Yahoo. ¿Están disponibles? ¿Para qué tú ganas tu liga? ¿Está un poquito flojito? Escucha, esto te va a preparar para ganar tu liga. Probablemente casi obligatoriamente cuidado. No sé. Exactamente. ¿Y después discutimos todos los juguetos? Después discutimos todos los juegos por detalle. No jugada por jugada, pero nos vamos jueguito por jueguito discutiendo todo lo que pasó en esta última semana de la NFL y cerramos con los picks. Cerramos con nuestras predicciones. Los famosos picks. Los picks, ya estamos apretando ahí los standings. Eso es así, eso es así. Y discutimos todos los jueguitos de la semana que viene quién va a ganar, quién va a perder, por qué va a ganar, por qué va a perder, discutimos todo eso. Este capítulo estuvo por ese hoy. Eso es así. Arrancamos. No podemos arrancar sin darle las gracias a todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando. Escuchando, denle en follow a CeroIQ Media en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Nos pueden seguir. Denle en subscribe. Denle en subscribe en YouTube. YouTube.com slash CeroIQ Media. YouTube.com slash CeroIQ Media. Saluditos a toda esa gente de México que nos escuchan. Argentina, por allá. Saluditos a la gente de Argentina. Los queremos muchísimo. De verdad, muchas gracias a todos por escuchar esa relación un montón. Y, bueno, esperamos que les guste este capítulo. Esperamos que les encante este capítulo. Disfruten este capítulo de Hienda Deportiva. Hienda Deportiva por CeroIQ. Estamos ready. 100%. Buenas noches. Buenas días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que nos ven, que nos escuchan, que nos apoyan. De verdad, de corazón se lo agradecemos. Muchas gracias a todos. Bienvenido a otro capítulo de Hienda Deportiva. Hienda Deportiva, el podcast número uno de NFL en español en el planeta entero. Es que no lo sepa. Que le escriba la NFL. Si escuchan a Cerso, Clemente Cerso, ¿qué está pasando? Estamos aquí activos, de verdad, que segunda semana de fútbol. Estoy satisfecho con estas últimas dos semanas de fútbol. O sea, hay de qué hablar. Hay de qué hablar. Los domingos, de momento, son interesantes. ¿Como siempre? Los lunes son interesantes. ¿Como siempre? Los jueves son interesantes. El día menos esperado que sea interesante. Y los jueves son interesantes por dos razones. ¿Por qué? Porque hay NFL fútbol por la noche. Y Hienda Deportiva, ¿sabes los jueves? Hace otra mañana. Eso es correcto. Eso es correcto. Dani, ¿tú cómo estás? Estoy bien. Estoy bien, hermano. Así, emocionado. Con una semanita buena de fútbol. ¿Cómo lo vamos ahorita? Estamos cayendo en tiempo de nuevo. Estamos cayendo en season form. Estamos cruditos todavía, pero ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Acuérdate. Sí, es que esto es... Acuérdate que esto es pasito a pasito. Hay que llegar al peak en el momento correcto. Eso es correcto. Me era bueno hacerse. Arrancamos, entramos de una. De una. Empezamos con NFL en patines. NFL en patines. Lo Pocanil se está en conversaciones para firmar al veterano Richard Sherman. Que no lo hagan. Que no lo hagan. Que no lo hagan. H que decirlo, firme. No le hace falta. Tengo sentimientos encontrados con esa firma. ¿Por qué? Porque, pues, tú tienes a un tipo como Antonio Brown en tu equipo, que es el rey del problema. Y ha tenido 500 playtons encima. Pero de corazón, ¿cuántos se les han probado? ¿De cuántos hay evidencia? Que yo recuerdo ninguno. Yo entiendo que ninguno. A Richard Sherman. Con Richard Sherman hay pruebas. O sea, hay un fucking video del tipo ahí, bien activo. Y es como que... Está apretado. De verdad que a mí no me gustaría que Tampa ahí lo firmara. Porque no le hace falta. Hasta donde yo tengo entendida, a ellos no les hace falta Richard Sherman. Ellos quieren firmarnos. Voy a decir que ahora no tenemos a Richard Sherman. A lo mejor. Estamos montando un trabuco aquí. Filmó un veterano. ¿Trabuco ya tiene? ¿Qué cara? No más. No está de mal. Tengo aquí un ámbito de las lesiones de esta semana. Cuéntame. Tyra Taylor, Carson Wentz, Tua, T.J. Watt, Andy Dalton, Jarvis Landry, Big Bang. Esos nombres grandes. ¿Qué le pasa a Big Bang? Pectoral. Ni con todas las placas que tiene. Ni con todas las placas que usa se salva. Pero bueno, esas son cositas que pasan. Son cositas que pasan. Yo creo que todos los años... Me acuerdo, te estabas revisando capítulos viejos. Hay uno que se llama... Yo vi las lesiones y fue así empezando el season. Es normal. Es verdad, es verdad. El cuerpo acostumbrándose a la rutina, con el cantazo. A lo mejor le ponen... Está dudable por la rodilla. Está bien, pero vamos a ponerlo con calma. Para que no practiquen ni nada. Es verdad, es verdad, es verdad. Están allá. Ah. Esto lo tengo aquí como una noticia. ¿Sabes a quién no le duele nada? ¿A quién? A Frank Gore, que está considerando boxear. Ah, tú querías botarla. Yo no traes bolsa, pero ponlas ahí. Está bien, está bien, tranquilo. Frank Gore quiere boxear. ¿Contra quién? Contra Logan Paul. Quiere meterse en ese corillo. Parece que él boxeaba con un chamaquito. Que ahora Frank Gore tiene 38 años. Frank Gore tiene 38 años. Y está más duro que esta pareja. Liberal. Ese carne de combate. Literalmente. O sea, si esos muchachos de la NFL le daban cantazos y a él no le hacía nada más. Imagínese un boxeado. ¿Qué le va a hacer? Que se lo echan 8-5. ¿Qué va a hacer? No lo sé. Saludito 8-5. Que es fanático de este podcast. Sí, él escucha. Will Fuller ya está practicando con los Dolphins después de una suspensión de 6 juegos por P.E.D. ¿Por P.E.D.? Cabrón, no seas bruto, cabrón. Le vas a estar metiéndote mierda. ¿Cuál es el show? También que juega, güey. Pero, güey, bienvenido de vuelta. Ya, ya está practicando. Se pone que juega este domingo. Y está interesante que la NFL anuncia que va a llevar a cabo combates en Londres y en México para aumentar los jugadores internacionales. Esto lo va a empezar ahora el 12 de octubre en Londres. Eso es una excelente idea, güey. Fue una excelente idea. La NFL es una empresa billonaria con B. Multi. Multi, billonaria con B. Y de verdad, de verdad, que es con la mayoría de los jugadores americanos, ¿no? Pero si nos vamos a un deporte, qué sé yo, como el de pelota, nos vamos para la MLB, si tú sacas a todos los jugadores latinos de la MLB, la MLB deja de existir. Va a ser la doblea aquí de Caguas. Full. 100%. Hay muchos americanos que tienen muchísimo talento, tú sabes, pero... Bayley Boy Malabé, no es por lo menos que sea la doblea de Caguas. No, no, no. Las cosas como son. Pero, o sea, hay bastantes jugadores internacionales que le suman demasiado a lo que es la MLB. Si eso llegase a suceder con la NFL, wow, de verdad que estás atrayendo público nuevo. Estás atrayendo mercado nuevo. Mercado, dinero. los contratos de televisión esto es lo que le gusta a la NFL lo están haciendo estaba leyendo que lo van a hacer en ahora el weekend creo que es del 12 de octubre juegan hay un juego anual en Londres entonces ahí van a llevar a cabo el combine que pues si te cogen te traen para Florida para entrenar para que participes el combine del año que viene eso está muy bien oye en Londres nada más se van a conseguir la par de jugadores que juegan mucho rugby porque en Londres se juega bastante rugby que pueden ser excelentes linemen y excelentes running backs porque allí todo el mundo corre en rugby todo el mundo corre todo el mundo da cantazo todo el mundo coge cantazo y entonces después de eso al final de mes van a hacer uno en México con el mismo proceso yo no sé si este año va a jugar el juego el Monday Night en México bueno en México pueden conseguir muchos kickers pueden conseguir excelentes running backs y me atrevería a decir que hasta receivers este no sé en qué equipo de mano y me disculpan hay un taller en que es peruano está jugando este año él jugaba creo que es peruano yo creo que jugaba en la universidad de Florida y era como que Wacom en fútbol y lo cogieron la NFL wow como que hay por ahí oye hay un puertorriqueño que está jugando ¿cuál? ¿quién? en los Ravens ¿quién? diablo un jugador de puertorriqueño se llama Tristan Colón Castillo que es el centro es uno de los centros en el equipo de Portivo en Ravens que caballo tiene que venir para aquí una entrevista con C.I.Q. que duro imagínese animal aquí metido hay que entrevistarle en el parking le va a escribir por tu vida que caballo vamos a meterle le va a escribir vamos a meter la presión pero si eso es lo de esto la NFL está expandiendo un poquito más internacional ellos saben eso es negocio y les va a ir bien me encanta la idea de verdad me encanta eso fue NFL Patines vamos un momentito para el minuto fantasioso el minuto fantasioso mira tenemos aquí minuto fantasioso para que no sepas es donde hablamos de los mejores jugadores disponibles en quarterback digo en quarterback mejores jugadores disponibles en el fantasy en Yahoo si estás teniendo problemas en el fantasy como yo estos jugadores pueden ayudarte a llegar a un dar otro pasito dar y el futuro escuchaste a ese menjento a ti y el balde ahora que yo me preparo para esto toda la semana y estoy cerido yo te cuento ahorita lo que pasa dale dale quarterback tenemos Daniel Jones con 29 puntos y está disponible en 81% de la liga no lo cojan no se arriesguen bueno Daniel Jones está en top jugadores en las primeras dos semanas en puntos está cuarto no se arriesguen yo no lo voy a coger nunca y tenemos a Terry Bridgewater con 21 puntos disponible en 83% de la liga ese vale la pena ese puede tener varios juegos buenos juegos el resto de la temporada no creo que vaya a ser consistente que les vaya a ser un montón de puntos consistentemente pero vélezlo a lo mejor te puede sacar porque está en el país oye sí claro tenemos receiver tenemos Rondel Mall de Arizona con 20 puntos y 86 disponible en 86% de la liga y tenemos a Cordero Patterson 21 puntos disponible en 67% de la liga Patterson está oh nice él es en running back tenemos a Cordero Patterson con 21 puntos porque por lo menos en la aplicación te dejó poner los dos ya ya me gusta me gusta y tenemos a J.D. McKissick de Washington 17 puntos disponible en 71% de la liga J.D. McKissick ya yo debo coger esa cabrón ese es el receiver el running back el running back porque lleva dos semanas en este segmento me gusta Taderen tenemos a Max Williams de Arizona tiene 13 puntos disponible en 100% de la liga y Jack Doyle de Indianapolis 11 puntos disponible en 99% de la liga Kiker tenemos gran ganó 22 puntos disponible en 96 y Nick Ford de los Patriots 15 puntos disponible en 94% de la liga y defensa tenemos Minnesota con 12 puntos bueno Minnesota y Carolina con 12 puntos cada uno y los dos disponibles en 82% de la liga prepárense hay equipitos por ahí prepárense todavía estamos empezando que no cunda el pánico por favor no es tiempo de darle el panic button todavía minuto fantasioso minuto fantasioso vamos para los jueguitos vamos para allá los J.D. Washington Fútbol Team inventan nuevas formas de votar un juego cuando el Washington Fútbol Team escapa con la victoria 30 a 29 pues mira tengo 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 dudas tengo dudas estoy preocupado por el Washington Fútbol Team ¿por qué? porque el Washington Fútbol Team el año pasado pues todos saben que ese equipo estaba hecho de 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 Diffen punto Diffen punto y este año pues hicieron ajustes firmaron gente esto lo otro y la cosa está media apretadita en Washington la Diffen la Diffen no me está dejando demostrar todo lo que se ha hablado de esa Diffen antes de que empezara el año si ese equipo se había destacado del mundo de Washington la defensa cuidado con la Diffen de Washington pero no han no han arrancado no han encajado no no y bueno podían arrancar con un equipo como los Giants si era el momento como que mira podemos nosotros podemos tener la mejor defensa que hay en la la división por lo menos y no no hicieron un bicho se jodieron con Danay yo no apunté estadísticas yo apunté preguntas para las estadísticas está yo un saludito que nos vino hoy ya empezó tuvieras que escuchar esto un carajo que nos va a escuchar iba a ser una apuesta pero no ya basta las apuestas saludo a Danay que me pagó un turf de cerveza y nos lo estamos disfrutando juntos porque eso es lo de nosotros disfrutar nuestras apuestas en hermandad yo soy bien cabrón porque yo compré dos cenas más en la nevera hay seis más eso nos da eso da eso da pero mis rewards mis premios yo los comparto contigo salud para la semana que viene te tengo seis más ya está ya está pero si y te pregunto que vamos a hacer con Daniel Jones porque mira él no sé si es que está pillado en Nueva York o es que es malo yo te pudiera decir que el tipo es malo ok el tipo es malo tiene cualidades súper buenas cosas que o sea el tipo hace cosas que solamente buenos quarterbacks pudiesen hacer pero son menos de la cantidad de cosas que todos los quarterbacks del NFL pudiesen hacer ok por ejemplo correr el balón sin caerse esa nunca la vamos a dejar caer no pero serio en serio yo entiendo que Daniel Jones no está en una situación tan mala como para para estar jugando tan mediocre tú piensas que puede ganar se supone que gane un par de jueguitos claro ese jueguito el jueves él lo pudo haber ganado claro si no llega a ser porque el equipo estaba sumamente indisciplinado ganaban ganaban cómodo ¿sabes cuál es el problema uno de los problemas que yo creo que tiene los Giants ¿cuál? que el cualidad ofensivo es Jason Garrett pues mijo nadie los mandó realmente nadie los mandó a cogerlo acuérdame hablarte de algo en Houston cuando estamos hablando de Houston ok pero si en verdad yo no sé por qué yo creo que lo cogieron como que pues a lo mejor le dan un favor a alguien muy probablemente y te pregunto Taylor Heineken el futuro del Washington Football Team wow esa historia está bien dura en verdad la historia de Heineken como le decimos aquí Heineken oye el tipo ha sabido dar cara cuando se le necesita y en este juego jugó jugó muy bien tuvo sus errores porque pues es humano obviamente el tipo no es un Aaron Roy el tipo no es un Peyton Man y no se le pide eso como que él tiene su rol tiene su rol exacto entonces pues los poquitos errores que que tuvo le afectaron sí al equipo pero cuando necesitaba meter mano lo hizo yo creo que es un motivo para dejarlo ahí a ver que puede llegar porque yo creo que él no ha más jugado ha empezado como 4 o 5 juegos exacto él empezó bueno yo creo que menos él empezó el año pasado hace 2 años para que no se acuerde Tyler no sé ni que Tyler Heineken Tyler Heineken era backup quarterback en la XFL ok para que tú veas que la XFL funcionó exacto y vuelve yo creo que vuelve el año que viene full 100% lo compró D-Rock muy bien muy bien pero vaya juegazo el que se vendió ese huevo el jueves se mamó porque 30-29 Washington Fútbol ¿dónde estaba borracho ese día? no sé siguiente juego los Bilo tocan la primera chiva de la temporada cuando dominan a los Dolphins ah puñeta 100% votado coño iba smooth la lectura exacto los Bilo tocan la primera chiva de la temporada cuando dominan a los Dolphins en su casa 35-0 un shortout del NFL wow eso es raro en estos días y para mí es impresionante cuando se da uno sí y más un equipo como Miami que viene de una victoria la semana pasada está jugando en su casa pero realmente ya con esta derrota Miami demostró que su offense no va para ningún lado y Tuba se lesionó algo que con Tuba o sin Tuba esa offense no va para ningún lado bueno de Sean Watson sí puede ser ahora sí que sí ahora sí que sí si no pasa el resto de sus días en la cárcel vamos a ser rica pero te pregunto tú crees que después o sea esto fue el juego de los Bills de caer en tiempo claro que sí la semana pasada pues estaban ahí dando bandazos cogieron la semana de práctica en serio y fueron para Miami a matar el juego de división se lo cogieron bien en serio y les fue muy bien lo que te dije la semana pasada fue preseason claro yo echaron en 179 yards las dos touchdowns ahí quien mató en ese juego fue la defense de Buffalo o sea la offense simplemente tuvo que pues hacer su trabajo y no regalar el balón sí salgan a jugar muchachos diviértanse ahí diviértanse ahí esta gente no nos van a notar ni un field goal están apretados Justin Field ve un poco de acción cuando los Bears vencen a los Bengals 20-17 ese juego estuvo más apretado de lo que se supone demasiado demasiado la offense de Chicago que siempre ha sido la cuestión aquí no no le hizo más de 20 puntos a Cincinnati eso me tiene bien sorprendido este y Cincinnati este yo creo que jugó 3 intersecciones sí de esos 3 tú pudieses decir que 2 fueron su culpa sí pero que está lo cual es malísimo está ganando que jugar contra un equipo que tira 3 intersecciones y ganarle por un field goal literal literalmente que yo creo que los Bears tienen muchos problemas que tienen que ajustar y llevan con estos problemas ya hace cuántos 5 o 6 años hace como 500 décadas desde que ganaron el último Super Bowl en el 1886 en el 85 cojones puñetas yo 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 estaba escuchando a lo que decían como que desde desde ese cabrón o sea aparte de Jake Corley que los llevó a los players fue un tiempo y Mitch que los llevó una vez nada más como que los Bears no tienen un buen cuerpo no no pero es que pues tú sabes no 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 es digan lo que digan de Jake Cotter pero Jake Cotter era un quarterback decente el tipo que ganaba juegos no era bueno no era elite tampoco pero te ganas era decente era un Fitzpatrick estable el tipo el tipo por poco le gana a los a los Green Bay Packers que ganaron el Super Bowl vamos a calmarlo es como el tweet que te enseñé los mejores jugadores para que la historia de los Bears Jimmy McMahon Jake Cotter Russell Wilson cuando dijo que quería jugar en los Bears literal pues es así tú sabes Cincinnati me está enseñando promesas me gusta que el equipo está progresando se está desarrollando se están están como quien dice sacando su actitud su actitud a pasear si es un equipo joven o sea Joe Burrow joven escogieron un receiver ahí de del Stu también este año salieron DJ Green que eso me voló la cabeza pero está funcionando que un equipo que se está preparando de aquel futuro exacto de aquí a 5 años si ese equipo no está por lo menos en los playoffs pues todo lo que han pasado por estos últimos años sería en vano exacto lo que te iba a decir de este juego no me gustó porque no te gustó había mucho chinita en el film empezando por Andy Dalton que se le hicieron empezando por ahí ahora que se dejó la barba también ahora mismo es que él debería ser el cuero antes de Cincinnati si lo cambian en un universo alterno los Power Rangers en los Power Rangers hay un Power Ranger chinita y ese sería Andy Dalton como en el uniforme de los Bears próximo juego los Broncos los Broncos se imponen ante los Jaguars 23 a 13 pues es que realmente todo el mundo tiene la expectativa de ganarle a los Jaguars este año y de verdad que pues oye Bridgewater con su cuantecito con chistecito van bien yo tengo aquí los Broncos están en 2 y 0 están en 2 y 0 están invistos Von Miller está jugando decentemente bien vuelvo y menciono a Bridgewater está haciendo lo suyo y corrígeme si estoy mal ¿cómo es que se llama este hombre? el running back de 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 Denver Melvin Gorlón ajá ¿cómo está? ¿cómo está jugando? chequeme by the way está buscando aquí Denver primero en la división ahora mismo está primero en la división pues claro que sí el equipo que hay que ganarle Melvin Gorlón mírala ahí Denver para acá por ahí va Volado tampoco vino hoy una situación familiar vamos a dejarlo quieto tú sabes porque este podcast es inclusivo exacto aquí nosotros estamos oportunos a los no quiero decir empleados esa palabra no me gusta no a los integrantes del podcast a los integrantes me gusta esa palabra me gusta Melvin Gorlón 31 yarlas 3 attempts ¿anotón touchdown verdad? no 38 yarlas reciben 38 y 38 está bien está bien contra los yagual que eso es suficiente para ganar está ahí está haciendo más de lo que hizo el año pasado por lo menos lo tenías en el fantasía sí ay Jesús y tema que yo no tengo que ya J.B.R. Mayer se ve con fiebre pues ya mismo nosotros predijimos que como que para el week five ya él iba a fingir un ataque al corazón o algo así por ahí o COVID yo dije COVID para el COVID como que no vuelve muy probablemente estoy pensando el bye week los Browns le pasan el rol a los favoritos para el Super Bowl en los Texans 31 a 21 los favoritos que falta de respeto ha hecho la semana pasada se vieron cabrones oye este de verdad de verdad que ese jueguito no sé no me dijo mucho realmente yo tengo aquí anotado los Browns todavía tienen algo que probar y Houston ya está jugando para el draft lo malo de los Browns fue que se les se les lastimó Landry y ese receiver es bien importante tú sabes no tiene Joder Beckham Jr que todavía no ha progresado en su lesión o en su comeback whatever como quieran llamar y pierdes a Landry eso es una pérdida bien mala y Beckham me fico es un cantazo creo que tuvo un par de jugadas afuera también sí que se le salió el hombro izquierdo creo que fue pero volvió a jugar pero como que era eso se sigue arrastrando vamos a ver cómo está week 15 week 16 acuérdate que estas temporadas son de 17 juegos vamos a ver cómo les va a los Browns se tienen que probar todavía no es el momento de ellos Matt Stafford la sigue pasando cabrón cuando los Rams mejoran a 2 y 0 al vencer a los Corts 27 a 24 pegadito ese juego tuvo bueno tuvo bueno ese juego pero oye lo mismo que dije la semana pasada Matt Stafford se ve cómodo el tipo se ve contento el tipo se ve feliz hice aquí un research independiente adivina cuántas veces Matt Stafford ha empezado 2 y 0 en su carrera ninguna ¿verdad? 2017 y 2011 nunca ha empezado 3 y 0 pues fallé ahí por uno pero yo me equivocaron cuántos eran el tipo ahí porque fue los otros días y se equivocaron no es tanto no, no pero de verdad que Matt Stafford se ve bien la offense está corriendo espectacularmente bien en el play action de ese equipo tal la madre tú sabes tienen a la Tiffen haciéndose como que y ahora qué hago tú sabes lo blitzeo le meto presión o sea dropeo para la zona qué hago tú me entiendes tengo aquí los corsets donde los sueños los corepacks van a morir también desde peito mal bueno desde peito mal andrewlock tuvo buenos años pero muy muy andrewlock fue un sueño largo y ya fue un sueño exacto un sueño borracho eso que te levantas como a las 4 de la tarde pero ahí murió el sueño y Carson Wentz se lesionó los dos tobillos a la vez yo no sé cómo de verdad ese tipo Carson Wentz comete dos chuletas fritas para que tú veas cómo se te quitan todas las perdejas te comes dos chuletas fritas y yo te aseguro a ti que tú vas a ser el MVP de esta liga yo vi un tuit que es medio morboso pero me dio mucha risa Carson Wentz jodió un tobillo es fuerte y este jodiéndose los dos la vez es más o menos gracioso es que es la verdad cabrón cómo tú te lesionas los dos tobillos o sea hello mano yo obviamente siempre le voy a echar la culpa a que es vegetariano yo creo que los corsets están apretados el resto de la temporada sí yo veía promesa en ese equipo pero ahora está Jokui Brissett que hace dos años demostró que no está preparado para dirigir un equipo al solo por eso trajeron a Cephal River como que no sé yo no sé qué me salió los corsets pero lo voy a apretar no Brissett es uno de esos corsets que se va a quedar en el NFL como por 15 años siendo vaco bien cabrón pero millonario eso es un movimiento súper inteligente ay puñeta a ver le hicimos esto para donde no era pero no me voy a cortar esto mira por ahí no podemos bien ¿verdad? yo creo que sí está produciendo hasta cabrón Dierescar escucha Agenda Deportiva y quiere déjalo quiere demostrar que no es una mierda cuando los Raiders le ganan un estilo el 26-17 hay que cogerlo en serio a los Raiders nos dijo que no es un bacalao hay que cogerlo en serio yo en verdad yo creo que no ¿por qué? que ahora siempre nos cogen de pendejos de todos los años lo hemos dicho aquí cuidado con los Raiders vienen por ahí no sé Rick pero ¿quién es el primer equipo en esa división ahora mismo? los Broncos bueno es verdad los Broncos ¿sabes quién está en la división ahora mismo? ¿quién está segundo en esa división ahora mismo? los Raiders no sí mira mira quién está último Kansas City está último por eso Las Vegas está segundo por eso Kansas City está último tú vas a confiar que Kansas City está último vamos a confiar en los Raiders no oye no yo lo que digo es que hay que cogerlo en serio porque según he leído de entrevistas y etcétera el equipo tiene una química tan impresionante y ellos quieren ganar ahora tienen que ganar porque bueno ¿sabes qué? yo creo que lo difícil hicieron un equipo que yo creo que lo hablamos aquí mala mía que te interrumpa pero en la entrevista que estaba leyendo de Derek Carr que le hicieron hace unos días él decía que en estos últimos años él ha estado en equipos decentes pero ha estado con jugadores o compañeros de equipo que no no hacen el fútbol fun ¿me sigue? este año él dice que todos los jugadores que es el locker room la vibra que hay en el locker room es de gente que literalmente lo que quiere es disfrutar del juego y quiere meter mano te entiendo porque yo creo que la química saca todo yo creo que por favor yo creo que la química es algo como que una intangible es algo que no se puede medir que cabrón es bien importante en todos los equipos todos los equipos que se iban bien ganan eso está probado hasta hasta las tetas pues claro pero ganar en la NFL yo creo yo lo veo difícil nosotros llevamos cabrón oye estamos aquí invistos tú y yo nosotros podemos llevar un equipo de agenda deportiva en la NFL nos llevamos cabrón difícil que ganemos difícil que ganemos pero no imposible imposible nosotros nos podemos ganar viviendo pero me gustan los Raiders hermano porque oye tú me dices a mí que tú le ganaste a los Ravens le ganaste a los Ravens en tu casa y fuiste a a Pittsburgh y le ganaste a los Steelers que dejaron en cuanto en 10 puntos a Buffalo la semana pasada o sea se puede decir que de verdad que a mí lo único que me preocupa de ese equipo es que la consistencia de su defense si la defense logra ser consistente ese equipo va para los playoffs yo veo esto como estos equipos que te pueden los agua fiesta ellos te pueden eliminar en cualquier momento te pueden quitar el home field en cualquier momento si te encuentras con ellos en Wild Card no tienes nada que perder también te lo amamaste yo creo que es un equipo peligroso hay que estar pendiente de ellos me gusta me gusta me gusta ese equipito y ahora en Las Vegas con Estadio Nuevo con público yo me estoy montando en ese manguajo nosotros decimos eso y obligo a la semana de chocar a los Raiders es una mierda yo confío en ellos tú dijiste eso cabrón estamos conectados nos debamos montar en la guagua de los Raiders si 100% 100% que nos tenemos que montar en esa guagua y te pregunto ¿los estilos pueden competir para los playoffs? las preguntas difíciles si lo que sucede es que tú sabes que básicamente todos los años en el NFL hay una división de esas bien fuerte que son esas divisiones que obviamente el que gana la división va para los playoffs y el segundo gana el wildcard porque están bien duros ¿me entiendes? que se yo el primero termina 14 y 2 y el segundo termina 13 y 3 por ponértelo así ¿me sigue? pues este año yo pienso que los Steelers pudiesen lograr eso porque yo aún sigo diciendo que Cleveland va a ganar esa división pero dependiendo que tan consistente sea Baltimore los Steelers se pueden cobrar esa división está sucio difícil ahí yo no sé defense wins championships y la defense de los Steelers no se vio muy bien ante los Raiders pero van bien esa defense está ahí yo voy yo voy a seguir el tren del año pasado no confío en los Steelers me gusta el año pasado desde esa como el de Week 3 por ahí ya esta semana me anto un poquito digo este año Zack Wilson se prepara para la XFL cuando tira 4 interceptions en una derrota apestosa ante los Patriots 25 a 6 lo que pasa es que solamente han habido 6 quarterbacks rookies que le han ganado a Bill Belichick en toda la historia Bill Belichick lleva como 50 años en la NFL 25 y 6 es su récord contra rookies 25 y 6 imagínese usted se ha enfrentado contra 36 quarterbacks rookies y 6 le han ganado me sigue como que no se podía esperar algo muy bueno esta semana de Zack Wilson y mucho menos después de lo que demostró la semana pasada y más Week 2 como que si lo coge a lo mejor Week 7 por ahí tiene un poquito para practicar pero Week 2 claro y después de coger una salsa la semana pasada también no sé de verdad que pues pobre pobre muchachito literalmente tiró dos Interceptions en sus primeros 5 pases eso está bien feo eso está bien feo y Belichick le llevó la presión y le funcionó yo creo que esto fue un buen juego para los Patriots y para Mac Jones como que ya perdimos la semana pasada que se joda aquí vamos vamos a caer en tiempo fue un juego que le convenía a los Patriots y más más que los Patriots a Mac Jones me preocupa la offense de los Patriots ¿por qué? lo dije la semana pasada lo digo esto también ese playbook está demasiado de muy sencillo obviamente el running game yo entiendo que va a estar ahí hay que ver qué tan saludable se puede mantener en esa offensive line hay que ver qué tan consistente pueden ser en el running game pero el playbook está demasiado de muy sencillo mano y obviamente no se puede exigir una super cosa de Mac Jones ¿verdad? pero mano a ese equipo de los Jets tú tenías que meterle más de 25 puntos mínimo 30 te la doy era para sacarlos de la cancha 100% tú sabes porque muchos drives iban súper bien iban súper bien llegaban qué sé yo al Red Zone y se moría entonces ahí venía Nick Fork a hacer su field goal y whatever pero mano o sea un equipo como los Jets había que hacerle muchos puntos esa oportunidad como que se les fue por la ola yo tengo los Patriots el mismo juego que tengo a los Browns que tienen que probarse cuando jueguen con un buen equipo y se lo ganan contundentemente ahí confían ustedes pero por el momento los Patriots los tengo como que remojo yo estoy ahí el Kobe muestra que no perdonen a los Santos cuando las Panteras se las echan adentro 26 a 7 wow yo estoy orgulloso de ese de ese clip mira de verdad que este fue como quien dice el Offset of the Week porque wow o sea como tú me vas a decir que los Saints que la semana pasada le dieron una rosca bien fea a ¿a quién fue? a los paquercitos a los paquercitos tú sabes coño tú 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 quien vio ese juego de camino a la segunda semana tú decías pues claro que los Saints van a jugar por lo menos un juego decente tú me entiendes pero nadie se esperaba que tuviesen un juego tan malo pero lo dijeron varias veces en la cobertura que los Saints tuvieron ocho coaches fuera por COVID ¿se le puede adjudicar eso al COVID? tú lo que necesitas es tu coach tu defensive coordinator y tu offensive coordinator los demás son importantes claro que sí pero para un equipo que estás ready to go tú no necesitas a más nadie pero no tenían el linebacker coach el coreback coach olvídate de esa gente ¿qué componen esa gente? digo vuelvo y repito su trabajo es súper importante y son bien importantes pero obviamente este deporte como lo digo toda la semana es next man up obviamente tú no puedes conseguir un linebacker coach en la esquina pero el coach no está pues tienes que seguir haciendo tu trabajo mi santo y más con caronero equipo de división sandal 305 yardas dos touchdowns macafre 137 yardas from scrimmage ahora te pregunto yo ajá nos tenemos que montar el agua a los pantel ¿con qué juegas la semana que viene? depende de la semana que viene pues puede ser que que me monte bueno hablamos un poquito más antes ahorita de los de los equipos que están quedando y cero dale dale ¿qué más tengo aquí? no tengo más nada los 49ers le ganan a los Eagles 17-11 y aquí tengo no tengo nada que decir de este juego pues mira es que fue un juego bien weird también fue un juego raro este los Eagles hicieron lo que pudieron hacer pero la cosa no o sea la bola no se movía a punto y entonces pues San Francisco hizo lo que tenía que hacer se fue con la victoria y pues están 2 y 0 ¿sabes qué fue lo que pasó la última vez que ellos empezaron 2 y 0? ¿qué pasó? las últimas dos veces que empezaron 2 y 0 llegaron al Super Bowl la semana que viene con Green Bay siempre que le ganaban a Green Bay en la serie regular vamos a ver vamos a ver tengo miedo pero me gusta me gusta de verdad que San Francisco está ahí está ahí yo creo que es un equipo que promete que eso una mosca de puta Tom Brady se la sigue echando dentro a los Falcos cuando le da 48 a 25 pues Tom Brady el MVP candidato ahora mismo sí el candidato MVP un tipo que ha tirado 9 touchdowns en en 2 semanas eso es increíble y está un pace para romper el récord de yardas de Drew Brees no la semana que viene week 4 ante los Patriots la va a romper ese día ay Dios mío cabrón Tom Brady tiene tantos fucking random stats que me encantan tiene ese él le faltan creo que son cabrón le faltan 13 touchdowns cuando tiene el 14 él va a haber tirado más touchdowns con 40 años que con 20 o sea los 40 y tanto que los 20 y tanto eso es increíble es verdad le faltan que se ni cuántos para romper el récord de con Gronkowski de como que una pareja en touchdown ellos están terceros ahora mismo sí pero creo que para el segundo le falta bien poquito creo que para el primero le falta menos de 20 que Gronk le habló de eso en el Monday Night a Peyton Manning porque lo tiene Peyton Manning y Marvin Harvey si no me equivoco cabrón que vamos a hacer con Tom Brady pues no sé yo a mí realmente quien me impresiona más que Tom Brady es Gronk 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 estamos hablando de un tipo que estuvo retirado un año un año un año un año entero retirado y el tipo viró más salvaje que nunca yo digo que el loco es un año de descanso un año de vacaciones y yo te lo dije te acuerdas el tipo está fumándose toda la marihuana del mundo el tipo está haciendo lo que se sabe los cojones el tipo está pariciando por ahí y cuando vuelve va a ir a romper si es que vuelve te lo dije ¿verdad que te lo dije? y volvió y dicho y hecho o sea el tipo para mí bien esto es bien personal el mejor tyrant de todos los tiempos se llama Roberto Gronkowski te la doy lo iba a mencionar te la doy oye porque me pueden hablar de Kelsey Kelsey está durísimo o sea y muy probablemente cuando se acabe su carrera él puede tomar ese título pero ahora mismo mientras Gronkowski siga jugando el tipo es el mejor tyrant en la historia del NFL hasta que Kelsey no lo demuestre está en el segundo lugar no porque es que en verdad mira Kelsey es excelente receiver pero Kelsey no es tan bueno bloqueando o sea el tipo es bueno bloqueando pero no al nivel de Gronkowski no si él puede llegar a ese nivel cuando lleve 10 años con Patrimajón yo siento que Kelsey pues debería reunirse con su hermano para coger más clases de bloque para los que no saben su hermano es centro este que te iba a decir también en el texto con Peyton Manning él dice Peyton Manning estaba preguntando de sus que ellos le practican y dice no y tú practicas como que el first down second down y en third down no practica o que como es la pendeja dice yo practico yo practico todo menos el red zone porque el red zone yo sé donde yo voy palen zone sin miedo yo los primeros yo practico pero si estamos dentro de ese caño yo no voy a practicar porque yo sé que yo lo voy a coger yo lo voy a coger oye aparte de eso dijo que el tipo no ve no ve videos punto el tipo no estudia ningún tipo de videos es demente como ese tipo puede llegar a ese nivel y así está el chile le importa un bicho es caballo es digno de admirar lo que lo que está haciendo Tampa de verdad que es es admirable no y más que Tampa lo que hemos visto de Tom Brady y bueno Tom Brady en general pero Tom Brady y Cron cabrón como que nos tocó vivir en este momento que es bendición literal porque es que es cuestión de como lo que estábamos hablando ahorita química la química mira tú puedes tener qué sé yo a diálogo por moverme otro deporte el baloncesto tú puedes tener a Michael Jordan en su premia a Lebron J en su premia en el mismo equipo pero si los tipos no se llevan no van a hacer nada exacto o sea ahora pero si se llevan aguántate porque van a romper al que se les ponga de frente Cronkowski y Tom Brady esa es la que hay es la verdad tú sabes tú me puedes hablar de los duos más poderosos en la historia Pippen y Jordan qué sé yo Chucky Covey Chucky Covey Peyton y Ray Wayne este Tom Brady y Cronkowski tú sabes destacaron porque Cronkowski como que Tom Brady va a Cronkowski como su sobrinito básicamente yo le compré las cositas pero me encojonó con Atlanta y digo es que bendito tú sabes Atlanta lo que da es lástima pero en los dos touchdowns que cogió Cronkowski el tipo estaba solo solo o sea no había nadie defendiéndolo Atlanta yo yo pienso que Atlanta ya debe estar en como que modo de pa'l carajo pero oye en ese juego como que o sea Tom ha cogido un sustito porque como que de momento como que la offence no arrancaba y Atlanta quiso montar un comeback pero no sucedió más Ryan 3 Interceptions ahí fue que se mamó el juego pero yo creo que este Atlanta debe como que ya vamos a empezar a reconstruir más Ryan cambia lo que te den cambia ellos están reconstruyendo y la muestra de esa fue cambiar a Julio Jones o sea cambiaron a Julio Jones para Tennessee y eso fue el indicio de que mira vamos a reconstruir pero nos vamos a quedar con más Ryan cosa que yo no entiendo pero bueno ella tiene que hacer como que lo que hizo mi amiga hace par de años mira vamos a hacer todo el mundo coger todos los picks que podamos el año vamos a perder no quiero decir tanquear pero mira vamos a coger los primeros 3 cogemos un buen quarterback tenemos par de picks por ahí y empezamos a reconstruir poco a poco deben estar vamos a hacer un plan de 5 años vamos a ver si somos relativamente buenos el año que viene o sea así los Vikings y los Cardinals se matan y los Cardinals escapan con la victoria de 34 a 33 chicos por un por un field goal hermano por un field goal ese equipito de Minnesota hermano es que es que yo te lo juro que yo lo he visto y lo sigo viendo y cada vez que Minnesota quiere o sea cada vez que Minnesota juega yo estoy pendiente y veo y veo y veo su fútbol y realmente no encuentro que tiene malo ese equipo que no 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 está en un nivel elite porque tiene todos los jugadores habidos y por haber para estar en ese nivel los fanáticos de Minnesota deben ser los tipos más infelices del mundo bueno las personas más infelices del mundo porque siempre con toda la nieve que cae en Minnesota ya de entrada pero Minnesota está bien cabrón yo sé pero con toda la nieve con la nieve en la maya te das una mierda exacto tú sabes pero que Minnesota siempre tiene buen equipo o sea tiene un equipo que siempre puede competir y empapé ese bebé cuando juegan cuando juegan se ven bien pero le falta algo no sé si es coaching no sé si es Kirk Cousins que ya dio lo que iba a dar macho no es que esa es la mierda que yo todo el mundo le echa la culpa a Kirk Cousins porque obviamente es la cara del equipo pero el tipo no jugó mal no en las primeras dos semanas ha jugado muy bien ha jugado muy bien pero entonces o sea Darwin Cook ha jugado bien la offense se ve bien la defense por más puntos que le hayan metido en estas dos semanas se ve decente no es una mierda defensa pero entonces ya obviamente dos más dos es cuatro pues yo pienso que es el coaching que es lo que está jodiendo ese equipo porque no me da de otra puede ser el coaching como que le falta eso o diablo es que es que el equipo está juegando más y no lleva consistentemente siendo bueno un par de años pero desde que se ganaron los 100 en la mierda esa o sea eso fue cuando tres años desde que se ganaron los 100 ¿en dónde? en el ah sí eso fue hace tres años desde ese tiempo ellos tienen que ahí estaba Dix que tienen buen equipo pero no no dan el paso no llegan al próximo nivel pues mío pero realmente más me impresiona Arizona que de verdad que ha metido más de 30 puntos en sus primeros dos juegos y eso o sea la offense está donde tiene que estar yo tengo aquí notado que todos los otros van a ser así van a ser pegados con muchos puntos muy probablemente y son juegos que me encantan me gusta me gusta pero bendito me da me da lástima el el kicker de Minnesota que falló el field goal fue de cuánto de 37 y a la que eso es automático o sea estamos hablando de que el tipo no está jugando en lluvia no está jugando en nieve no está jugando en un sol super cabrón está en un domo en Arizona y falló un field goal de menos de 40 yardas son los nervios son los nervios muy probablemente sí porque o sea el snap fue bueno el holding fue bueno la patada y se acabó en la brocheta pero eso pasa y va a seguir pasando siempre pero mira eso está yo creo que bueno tienen bris para apretar yo creo Arizona ganó de por suerte y están primeros en su división Arizona va a ser va a ser yo creo que va a ser el equipo más interesante estar pendiente de año hay que estar pendiente hay que estar pendiente de año ok así cuando juega así pueden irse o 17 y 0 0 y 17 fácilmente Zig Elliott 13 añadas de vida cuando los Cowboys vencen a los Chargers 20 a 17 pues mira me ha sorprendido Polar Polar estaba por ahí mira como una bala porque ese chamaquito es rápido con cojones pero me gustó el hecho de que McCarthy escuchara agenda deportiva y dije se sabe que es verdad necesito correr más el balón para que no sepa agenda deportiva suena todos los domingos por la mañana en todos los locker rooms de la NFL eso es correcto y pues o sea no no sé qué más decir de Elios de verdad que los boquetes estuvieron ahí y no no me sorprendió sus estadísticas no me mira lo que tengo en todo este juego para mí este juego es el juego más básico de la semana los dos equipos son probable que terminen 8 y 9 y quedarse fuera por uno en el wide card a lo mejor son dos equipos yo creo que bastante machados en distintas conferencias como que son buenos equipos pero no están al nivel de los equipos élites de la conferencia pues que realmente también los Chargers fueron o sea tuvieron un juego súper parecido al de los Giants el jueves o sea tuvieron dos touchdowns que fueron llamados para atrás por flags o sea es como que bro come on tú sabes el equipo está medio indisciplinado a mí no me no me está gustando como está jugando Justin Herbert de corazón no me está gustando está tomando unas decisiones bien malas no sé se ve crudito cuando realmente o sea se ve que está en retroceso en vez de progresando y no no entiendo cómo si este el año pasado al no tener la expectativa lo hizo muy bien este año como mira ya vimos lo que te puedes dar yo creo que se le puso un cómodo el juego es que volvemos los pases que tenía que hacer lo hizo pero mi problema con él está en los errores los los intersecciones que tuvo en ese juego se pudieron haber evitado pero a mil por ciento o sea ¿por qué tú tiras a la bola ahí si tú sabes que el receiver no está ahí tú me entiendes ¿por qué tiras para allá si ahí hay triple cover o sea es algo que no me lo puedo explicar todavía le falta le falta le falta obviamente el tipo está en su segundo año pues ¿qué carajo se va a hacer? los titan viajan a Seattle y sobreviven a los hijos 33 a 30 en overtime tractorcito tractorcito el tractorcito para aquí para allá de allá para acá hizo de lo que le dio la gana por tierra y por el aire también 182 yardas rushing y 55 reciben ahí está oye el pana estaba encendido estuvo bueno porque son dos equipos que son serios candidatos para meterse hasta abajo en los play-offs este pero tengo más dudas sobre Seattle que yo también Seattle no sé no sé qué son ahora mismo yo sé que son un equipo mediocre mediocre mediocramente malo bueno perdón o sea son mediocres y bueno me explico o sea Seattle tiene todo el talento del mundo para llegar a los play-offs y hacer mucho daño pero talento para llegar a un Super Bowl nunca eso es difícil ahí este ahí volvemos será coaching porque creo que ya dio lo que iba a dar no sé yo pienso que no no yo pienso que no porque es que de verdad que es que la línea ofensiva de Seattle no es la mejor del mundo y esa defense liderada por Bobby Wagner sorpresivamente no está haciendo un trabajo súper cabrón si lo que pasa es que en Seattle nosotros por lo menos a mí me pasa a veces como que Seattle tiene una defensa cabrón es que yo me voy a ir en el viaje el video con Boomer hace seis años literal y tú te quedas en ese video cuando esta defensa como que no es tan buena nada es decente es decente tú sabes pero es que no están donde tienen que estar le falta entonces lo que dieron la semana pasada que los servidores son el mejor coreback en la primera mitad de la temporada la segunda hay que ver si aprietan cuando le vayan cogiendo el truco yo creo que Seattle se va a ver la apretada en cierto momento yo creo lo veo difícil llegando yo pienso que no van a llegar y el problema está en la división estamos hablando de un equipo de San Francisco que está saludable estamos hablando de un Los Ángeles que está literalmente matando a la fucking liga estamos hablando de Arizona que incómodamente están ahí ahora mismo Seattle se ve el equipo más flojo de la división full el equipo más flojo de esa división Seattle por lo menos de verlo la Isabel 2020 no se ve muy bien los Raven demuestran que los Dioses sangran cuando Lamar por fin le gana a los Chiefs 36 a 35 wow de verdad que pues que muchos han celebrado le ganamos a los Chiefs por fin ese es el Super Bowl el Super Bowl de los Raven ya se les dio ya después de esta después de toda semana no se le dieron más nada si Lamar Jackson tenía ganar MVP check ganar un juego de playoff check ganar el Padre Majón check lo que le falta es el Super Bowl ganar dos juegos de playoff por lo menos por lo menos y decir championship pero este juego de lo que te dije cabrón yo no vi nada es que realmente a mí me dice más este juego de Kansas City que de Baltimore que te dice de Kansas City de Kansas City me dice que este equipo de Kansas City es el mismo equipo de Kansas City que el del 2018 el año que ganaron el año que no ganaron el que perdieron con los Patriots eso es correcto ¿por qué? ¿por qué? porque estamos hablando de que en Kansas City en el 2018 estaba matando la Liga tenía una offense que estaba imparable o sea los tipos estaban a switch pero entonces el problema con ese equipo siempre era ¿quién? la defense la defense y su inconsistencia si mal no recuerdo ese año no tuvieron un juego ni un solo juego que no les anotaran que se yo menos de 20 puntos so que estuvieron estuvieron ahí ahí pues los Patriots se le echaron adentro en Kansas City y pues se mamaron pero las similitudes entre esos dos equipos son muchísimas tú dices se le echaron adentro pero el off vamos por el offside bueno el offside estuvo ahí no sí full yo no estoy creando que fue eso pero que no fue que se le echaron adentro fue un juego bien batallado oye fue un juego batallado pero el juego se fue el time y el señor Tom Brady dijo a esta gente no se le puede dar la bola hay que anotar aquí y ahora y eso fue lo que hicieron se le echaron adentro y ahorita lo mencionaste de otro equipo que o sea eso es la disciplina la disciplina son en esos jugadas básicas claro eso no puede pasar que tú estés un pie adelante donde debes estar sí pero que Kansas City esos errores esos los creados con ustedes porque yo creo que es como un equipo que aquí lo hemos hablado que anotan cuando salen los cojones anotan 300 puntos en juego se duermen de celabú descuidar los básicos y pasan cosas como el fumble del de Edwards Allaire el fumble ese que era un fumble cuarto cuadro que era un minuto si que literalmente si a él no se le cae esa bola anotan el field goal y ganan que cansa o sea carece de eso errores básicos en momentos clave eso es así de verdad que pues The Baltimore la mayor sigue siendo el leading rusher tú sabes como que es como que ese equipo está liderado por un running back no sé no sé eh by the way dos cosas que decirte suma público no pasa nada si comete ese error en esto tan sencillo cuando se apriete el bolo lo va a cometer de nuevo y yo le estoy enseñando al muchacho que pasó esto aquí para enseñar que esos errores no se pueden cometer y eso yo creo que es lo que le falta a Kansas City también y lo segundo que te voy a decir ¿sabes quién es el offensive coordinator de Alabama? ¿quién? Bill O'Brien estaba viendo el juego de sábado cuando escucho que lo llaman yo miro el televisivo Bill me cago en tu madre hijo de la gran puta lo vi yo ¿qué pasó aquí? mire y para terminar este diablo yo no he notado nada de esto este los Packers ganan el primer Monday Night en su casa cuando Aaron Jones tiene cuatro touchdowns y los Packers ganan 35 a 17 o sea Aaron Rodgers te invito el Monday Night hace yo no sé cuánto tiempo está 9 y 1 o sea de qué hay que hablar tú me entiendes no de verdad que Detroit comenzó súper bien empezaron bien yo dudé empezaron bien y yo los primeros dos cuáles yo dije espérate esto se puso bueno porque era tú anotas yo anoto tú anotas yo anoto y me gustó la primera mitad de ese juego estuvo cabroncita y se acabó como en como en 10 minutos también o sea bien rápida fue rápida de verdad Jared Goff estaba haciendo los pasecitos buenos estaban corriendo bien el balón esto lo otro pero pues es que ahí es que se nota la diferencia entre Jared Goff y Matthew Stafford ¿qué sentido? en el sentido de que Jared Goff no es un tipo que le gustan los riesgos y lo noté en ese juego es un flojón es un flojón le gusta todo lo fácil si tú estás abierto el tipo te va a dar la bola y te la va a poner las manos easy pero si el window está bien tight un tipo como vamos un tipo como Tom Brady un tipo como Aaron Rodgers te la va a pasar sin miedo porque aunque el aunque el window sea así de chiquito ellos ellos se van a arriesgar porque pues ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿me sigue? te has dicho que se joda ya tengo unos cuantos de esos pero Jared Goff no se arriesga a ese tipo de cosas y entonces estaba escuchando Tony Romo decir en ese juego que ese es su problema más grande porque estábamos estaba discutiendo una de las jugadas en donde un receiver estaba corriendo un out route y el cornerback estaba bastante cerca del receiver pero no lo suficiente como que para ya tú cogiste la bola y literalmente no te voy a dejar cogerla porque estoy al lado tuyo o sea estaba digamos un paso que un paso te da el NFL te da eso es muchísimo espacio y literalmente pues le daba chance a coger el balón y correr o por lo menos le daba chance a coger el balón y coger el tackle y pues que se joda pero entonces era ya la que necesitaba si podía competir por el balón aparte de en esa misma jugada había un receiver solo en el mismo medio y no se la pasó entonces que decidió correr con el balón y entonces pues de que se yo de 5 yardas que cogiste por el piso pudiste haber cogido 10 o 16 me sigue que los Jared Goff es un tipo que no le gustan los riesgos oye está dando un sistema nuevo este yo no sé yo no sé si él confía a ese equipo yo no sé si él quiere estar ahí claro que no quiere estar ahí quién carajo quiere estar en Detroit cabrón nadie también él está me mandaron para que no puedo hacer más nada él está pasando nada mal con cojones no está pasando mal pero pues son cositas que pasan también ayer en Hatta empezó a llover exacto eso yo creo que también fue un factor en el gameplay de Detroit porque pues claro mi primer juego está lloviendo estoy triste estoy mojado tengo la media mojada cabrón Aaron Rodgers hizo lo que tenía que hacer Aaron Jones tuvo el verdadero juegazo y pues la defense de Green Bay apretó en el segundo half y pues o sea demostraron que todavía tienen cría hay que ver esa defense siempre ha sido el el boquete de ellos pienso yo vamos a ver cómo les va week two vamos a ver cayeron en tiempo vamos para los picks vamos para los picks de una que esto es el segmento favorito de los mexicanos a él le encanta porque es verdad y se puede apostar si exacto exacto yo creo ah pero vamos para los resultados de la semana pasada de los picks antes de resultados de la semana pasada yo me fui 10 y 6 6 se fue 11 y 5 8 se fue 9 y 7 y Alberto se fue 11 y 5 en la temporada yo estoy 17 y 15 6 se está 20 y 12 8 se está 16 y 16 y Alberto está 19 y 13 que las apuesta yo creo que eso es un récord ganador oye el récord está ahí estamos ahí todo el mundo bueno yo estoy empada como los cowboys pero no es un récord peleador no es un récord peleador mira pues vamos para el Thursday Night los Panthers at Houston ese jueguito va a estar bueno pero me voy con los Panthers yo me voy con los Panthers también ah no te querías montar el agua culero y ahora sí es que contra Houston se lesionó le perforaron otro pulmón ya ya que dijo Joshua Joshua dice Panthers Panthers ok Alberto se fue con los Texans Arizona a Jacksonville Arizona a Jacksonville o Arizona yo me voy con los Cardinals también yo creo que Raul Mundo si Alberto se fue con los Cardinals los Falcons a los Giants Falcons a Giants yo me voy con los yo me voy con los Giants yo confío en Daniel Jones y en Saquon Barkley y no confío en nada en los Falcons yo me voy con los Falcons ¿te vas con los Falcons? me voy con los Falcons Alberto también se fue con los Falcons Joshua dice Giants perdí yo creo que todos los picks igual con Joshua perdí ayer perdí esa semana pasada por último digo los Ravens los Lions yo me voy con los Ravens ¿en Detroit? el juego fue en Detroit a la una de la tarde me voy con Detroit ¿te vas con los Lions? back to back weeks wow Joshua dice Ravens y Alberto dice yo creo que Alberto no dijo nada de este aquí ¿a quién se la damos? Alberto yo creo que no lo puse aquí bueno Raven ahí para que ese sea mi upset of the week upset dale Bears at Browns Bears at Browns Bears at Browns yo me voy con los Browns yo me voy con los Browns también yo creo que todo el mundo Alberto se fue con los Browns también Bengals at Steelers Bengals a Steelers Bengals en los Metaleros Joshua dice Steelers Alberto dice Steelers también los Bengals yo me voy es que los Steelers van a ganar ese juego el juego es en Pittsburgh si me voy con los Steelers también si es que está difícil que Cincinnati vaya a ganar Indianapolis at Titans los courts y los Titans puedo división Indianapolis at Titans yo me voy con los Titans ¿en dónde es? en Lucas Oil no en Tennessee Nissan Stadium pues me voy con los Titans Alberto también se va con los Titans todo el mundo con los Titans Chargers at Chiefs me voy con los Chiefs Andy Reid después de perder más un Monday Night si eso es como un Sunday Night no pierden yo me voy con Kansas yo creo que Alberto también todo el mundo con los Chiefs Saints at Patriots Saints cabrón te imaginas que Kansas City pierda Back to Back Weeks porque alguien se lesionó que se yo Padre Mahón no digas esas cosas pero no creo lo difícil ¿cuál fue el próximo juego? Saints at Patriots los Patriots papi lo duro la bestia de hecho dice Patriots Alberto dice Patriots yo creo que me toca irme con los Saints ok este Sean Payton después de este va a ser tu upset y después de esa salsa que coger la semana pasada yo creo que viene encojonadito a ver si viene sin COVID por lo menos Washington Football Team a Bills Bills me voy con los Bills también y Alberto también todo el mundo con los Bills Dolphins at Raiders interesante este juego Dolphins at Raiders Raiders yo me voy con los Raiders también estamos montados en ese todo el mundo con los Raiders Alberto se fue con los Dolphins me gusta me gusta se la doy para mí que él no sabe que tú vas a seleccionar puede ser Jets at Broncos Jets at Broncos me voy con Teddy Bridgewater y sus dos guantes yo me voy con los Broncos también Alberto Broncos sí todo el mundo con los Broncos Seahawks at Vikings me voy con los Vikings te vas con los Vikings sí yo estoy y sé Vikings también Vikings yo me monto con Alberto y nos vamos con los Seahawks los Seahawksitos los Seahawks los Buccaneers at Rams las Tabernas de Alberto ese jueguito va a estar duro y me gusta ganar 4 y 25 eso va a ser un juegazo estoy pensando el cambio de hora 4 y 25 ¿en dónde es? en Los Ángeles me voy con los Rams me voy con los Rams 4 y 25 son qué hora para Florida Joshua dice Buccaneers Alberto dice Rams 4 de la tarde en Los Ángeles serían creo que la 1 de la tarde en Florida creo no sé es que no sé si al revés si al revés no bicho aquí son las ¿qué hora es aquí? aquí son las son las 10 de la noche las 10 de la noche 11 de la noche ah pues 11 de la noche ya son las 6 y las 7 eso que debe ser las 7 temprano debe ser como la 1 escoge ya los asperdejos es que estoy pensando porque yo he hecho a los Buccaneers y cuando me monto en la Buccaneers pierdo porque Alberto se fue con los Rams también confía en yo 8 ese es tu hermano me voy en la Buccaneers que se joda me voy a montar esa Buccaneers vamos a perder esa Buccaneers y el Sunday Night no perdón nos faltaba Sunday Night los Packers son los 49ers yo me con los Packers 49ers 49ers Alberto dice a los Packers todo el mundo dice Packers menos yo ok y el Monday Night que no creo que vea los Eagles son los Cowboys va a ser un juegazo no se lo pierdan se los estoy diciendo claro hasta que están en 25 pesos vamos para allá yo creo que yo hablé contigo de este juego una vez yo creo que sí yo creo que sí oye me voy con los me voy con los Eagles yo me voy con los Cowboys de todo el mundo con los Cowboys yo creo Alberto se fue con los Cowboys también tienes par de Offset tengo par de Offset ahí oye por el que está 11 y 5 y 20 y cogerle la contraria es lo que me ha ido lo que me ha resultado esta temporada por el que está 22 ahí exactamente estamos número 1 en los picks se nos vamos percar ahora nos fuimos antes de irnos a cargarle gracias ¿a quién? al oficial número 1 de este podcast Fotografía Clemente Fotografía Clemente Fotografía para cualquier ocasión fotos en la playa fotos en el morro fotos en el nude fotos para lo que tú quieras puedes buscar Fotografía Clemente en Facebook Fotografía Clemente en Instagram Fotografía Clemente punto com pasa por ahí dile al menos de CereQ Hienda Deportiva volviendo al boli dile que te envió Charlie y te van a tratar de show por ahí vienen las fechas de octubre separa tu fecha con tiempo no te quedes sin fecha por ahí viene octubre por ahí viene noviembre por ahí viene diciembre esas fiestas familiares mira si te dan la foto ahora para la foto esa que le envían a la gente a postales las fotos con las mierdas de pijamas esas están a tiempo para traerse la obra están a tiempo están a tiempo para separar la fecha están a tiempo busca FotografíaClemente punto com Fotografía punto Clemente en Instagram Fotografía Clemente en Facebook separa la fecha para traerte las fotos con las mierdas de pijamas esas que tú tienes que a nadie le gustan esas fotos y la vas a pasar de show ¿Y a quién más hay que agradecerle? Madre mía tenemos que hacer un punto 5 hablando de las fotos de Navidad porque yo tengo un odio a eso Me gusta la idea ¿A quién? A Gerazón Barchari Gerazón Barchari Gerazón Barchari en Facebook Gerazón PR en Instagram Gerazón PR en todos lados en verdad síganlo por todas las redes sociales si quieren sticker camisa vasito todo lo que ustedes quieran todo lo que se pueda imprimir yo creo que ellos se los pueden hacer ¿De una? So vayan para allá digan que los mandaron de CeraQ o de Hienda Deportiva y los van a tratar súper bien Yo no bueno yo voy a cortar esto pero a mí me dijo que ya se pueden hacer medias y todo Uuuu de una 100% Es que tú ves las medias de CeraQ Se se van por carajo nos fuimos pero no nos vamos antes de aquí sin decirle que nos sigan en Facebook Instagram Twitter TikTok nos sigan en todos lados por favor MySpace Cabrón voy a abrir un MySpace de CeraQ y lo voy a abrir ahora cabrón MySpace también por favor Síganos en youtube.com slash CeroIQ Media CeroIQ Media así mismo lo pueden escribir les va a aparecer van a aparecer todos los episodios de CeraQ y Hienda Deportiva también nos pueden escuchar por Apple Podcast y nos pueden escuchar por Spotify también Y ¿Se sacó la mejor manera de de ¿Cómo se llama? De hacer que este programa crezca ¿Cómo? Recomiéndoselo a alguien díselo no tienes que poner las redes díselo bueno escucho nuestro pana y y después dale subscribe exacto en youtube díselo dale subscribe y ya no tienes que hacer nada no tienes que joderte mucho ¿Tú te acuerdas como que diablo yo escuché de alguien que le gustaba el fútbol déjame enviarle el link de estos personajes se lo envía verá estos muchachos bregan bien al cine ahí hagan eso son así nos fuimos ajá fue muy perreo de una let's go oh